En el Rincón Azul, con un peso de 80 kilogramos, 8-0, de la ciudad de Córdoba, el bisonte, Carlos Moyano. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 77 kilogramos, 7-7, de la ciudad de Santa Fe, y noveno en el Ranking Argentino de la Categoría Mediano, Emiliano Pucheta. El árbitro será Julio Gómez. Estamos desde el Polideportivo General Paz de la provincia de Córdoba, con producción de B-Sport Fight para toda Latinoamérica. Se saludan, éxito los dos. Es una pelea larga. No sé, pero le tengo fe. Sí, ¿no? No sé, pero le tengo fe. 14 victorias, 5 derrotas para Pucheta, para este hombre. Siete victorias, 14 derrotas para Moyano. Conocido como el bisonte. ¡Oh, campana! Y ya pelean. A seis asaltos. Los dos de pantalón rojo, usted los puede diferenciar. A Pucheta por las iniciales adelante de su pantalón, Emiliano Pucheta y el cinturón negro. Y salieron con todo, le ven nada de andar especulando en el inicio. Los dos de guardia diestra. Me parece que Julio Gómez va a tener mucho trabajo esta noche. Tira con todo Pucheta. Entró bien ahora Moyano, con una derecha cortita al mentón. Muy linda esa contra, Leo. Lo tomó entrando a Pucheta. Otra derecha más. Tiene potencia el bisonte. Bien puesto el apodo. Uno, dos. Pero en la guardia, en los guantes. Baja la guardia. Ahora lo maravilla Martínez. ¡Chue, llegaron los dos! ¡Atención! Va con todo. Moyano. Contra las cuerdas Moyano. Atención con Pucheta. Responde el púgil de Colón. Lo tiene. ¡Alto, bro! ¡Alto, alto! Pinta de protección. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Camine. Agitado Moyano. ¿Está bien? ¿Está bien? No responde. No, no, no. No, no, no. La terminó. La paró, la paró, la paró. La paró Julio Gómez. La paró Julio Gómez. Llegó a la cuenta de diez. No sabe ni dónde está Moyano. No le pegue, por favor. No sabe ni dónde está Moyano. Tremenda combinación de Pucheta. Y ¿sabes qué había llegado mejor Moyano? La izquierda fue la clave. Cuando llegaron los dos al mismo tiempo con la izquierda. Hizo mucho daño la de Pucheta. Vamos a ver la reiteración. Por favor, a ver. ¡Uy! Esa mano fue tremenda. Esa mano fue tremenda. Y después toleró un montón el castigo. Entraron varias manos, Emiliano. Moyano. Sí, sí. Pero le costó caer. Y hay muchas veces que decimos que el boxeador es muy duro para sí mismo. No, pero hay muchos golpes. Y le costó mucho, pero la seguidilla tremenda de Emiliano Pucheta. Mirá que llegaron los dos juntos. Qué hermosa izquierda que es uno. Cuando chocan los dos al mismo tiempo con la izquierda, a mí me encanta. Discúlpeme, Benatar. Pero la verdad ha sido una definición tremenda de Emiliano Pucheta que extiende ahora a 15 y 5 su récord con 5 victorias por la vía del knockout. Andrés, estabas ahí nomás. Te estábamos viendo en la imagen. Durísimos los golpes que llegaron al destino. Ese cross surdo por cross surdo a Pucheta lo traicionó, a Moyano, perdón, lo traicionó su corazón porque siguió intercambiando golpes. Debió haber puesto rodillas en tierra, haber abrazado, porque no se pudo recuperar. Y después de ese cross surdo recibió mucho castigo, aprovechó. Pucheta no lo perdonó, olfateó sangre, siguió y ahí terminó cocinando el combate. Insisto, me parece que Moyano pecó en eso, en estar conmovido, no sabía dónde estaba y siguió combatiendo. Era el momento de guarecerse y se terminó definiendo la pelea muy rápido. Ustedes lo dijeron, me parece que vamos a tener acción. Bueno, muchachos, hubo acción y de la buena en apenas el primer asalto. Le están quitando los guantes al ganador de la noche, Pucheta, se lo había amargado a Moyano. Que entiendo lo que decía Andrés, que debía haber amarrado o de alguna forma evitado el intercambio, pero él también había llegado. Tocaron los dos con la izquierda porque retrocede Pucheta ante la mano. Pasa que hay uno que la sufrió más que la mano. Fue muy dura. Y ojo que el bisonte le estaba dando duro. Ahí vemos la reiteración de imágenes. Ahí están los dos, tremenda la izquierda. Como llega, lo estremece completamente. Fíjense cómo se estremece y va hacia las cuerdas, casi cayéndose. Ahí tenemos otra imagen, tremendo. Es buenísima la izquierda, es buenísima la izquierda. Y después, Leo, fíjate que Pucheta no fue a tirar todo arriba. Pegó mucho abajo para que baje la guardia Moyano. Y después volver a la definición una cantidad de golpes tremenda realmente. Viene el árbitro Julio Gómez interviniendo en el momento adecuado. Ya está Tata con el fallo. Vamos, Sergio. Fallo oficial de combate. Ganador por nocaut al minuto 32 segundos del primer round de Santa Fe, Emiliano Pucheta. Ganador Emiliano Pucheta, el ex campeón argentino mediano que vuelve a la victoria. Venía de perder por nocaut técnico en el noveno con Gerardo Luis Vergara. Muy buena victoria del ex campeón que seguramente buscará nuevamente la oportunidad. Moyano deberá replantear estos últimos combates. Viene de perder con Walter Matisse por nocaut técnico en el segundo. Y ahora en el primero con Emiliano Pucheta. Vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más Boxing Direct TV por This Port Fight. Y ahora en el segundo con Emiliano Pucheta. Y ahora en el segundo con Emiliano Pucheta.